En el marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, escritores y poetas mexicanos en lenguas indígenas pidieron al Estado garantizar que, en los nuevos planes y programas de estudio que se implementen en el marco de la Reforma Educativa Actual, se incluye el conocimiento y aprecio por las culturas y lenguas originarias. Los integrantes de ELIAD proponemos que el Estado mexicano debe 1. Garantizar desde las reformas educativas actuales la inclusión en todo el sistema educativo nacional, en los planes y programas de todos los niveles y modalidades, el conocimiento, disfrute y aprecio de nuestras lenguas y culturas, así como la literatura antigua y contemporánea de nuestros pueblos, con un enfoque intercultural y multilingüe para todos los alumnos. A través de un documento denominado Declaración de Escritores Indígenas de México, los autores miembros de la Asociación Civil Escritores en Lenguas Indígenas, ELIAC, solicitaron ampliar la difusión de la literatura en lengua indígena y garantizar su divulgación tradicional y digital multilingües. Demandaron mayores espacios en los medios de comunicación y plataformas digitales para la divulgación de programas culturales multilingües. En el contexto de estas consideraciones y propuestas, ELIAC renueva su compromiso de contribuir desde la creación literaria en las lenguas indígenas de México para alcanzar estos propósitos. El futuro que yo veo es que los escritores en lenguas indígenas tenemos que enamorar con nuestra obra literaria a la población mestiza hispanohablante, a los hombres y mujeres, hacer que vibre en ellos nuestra palabra. Asimismo, anunciaron la creación de las Casas de los Escritores en Lenguas Indígenas en el Centro Histórico de la Ciudad de México, que servirá como punto de encuentro y diálogo de creadores. Ante la amenaza de extinción en que se encuentran muchas de nuestras lenguas, urge instrumentar políticas públicas y ejecutar acciones y estrategias para revertir estas graves tendencias. Con información de Susana Cerezo e imágenes de José Luis Leone, Notimex.